Fuiste a una vez gigante Que por los aires me hacía volar Fuiste quien me enseñaste A la pelota a patear Nunca te molestaste Al pedirte repetir Mil veces el mismo cuento Para poderme dormir Eras mi héroe guerrero Que me cuidaba a la espalda Eras un cocinero Al que le arruinaba la salsa Me hacías la morisqueta Que me obligaba a reír Y cuando hacíamos fuerzas Tú te dejabas ganar de mí Cuando escuchaba tu música Yo me burlaba de ti Pero ahora que estoy grande Yo lo valoro como un rubí Eras mi héroe guerrero Que me cuidaba a la espalda Eras un cocinero Al que le estropeaba la salsa Eras mi héroe guerrero Que me cuidaba a la espalda Eras mi héroe guerrero Eras un cocinero Al que le estropeaba la salsa Y ahora me toca a mí Y a mi héroe guerrero Yo te agradezco papá Por lo que tú me ayudaste a madurar Aceptaste sin dudar A mis amigos mejores A defender a los débiles Y tener buenos valores Yo te agradezco papá Yo te agradezco Por lo que tú me ayudaste a madurar Me enseñaste muchas cosas Fuiste un héroe y mi maestro Pero mi más grande orgullo Siempre fue seguir tu ejemplo Oiga, mami Esta es pa' ti Yo te agradezco papá Por lo que tú me ayudaste a madurar Me llevaste a las estrellas Con tus cuentos inventados Te reías de mis chistes Sin importar que eran malos Yo te agradezco papá Te lo agradezco Por lo que tú me ayudaste a madurar Siempre estuviste mi viejo Cuando dependía de ti Y ahora que me necesitas Puedes apoyarte en mí Tú no huichilope Tito Loe Lo que te quiero hacer Lo que tú me ayudaste a madurar A que tú me ayudaste a madurar Yo te agradezco papá Ahora Daniel, te tocas el papá Yo te agradezco papá Y Yair Alexander un día lo será Yo te agradezco papá Viejo, mi querido viejo Yo te agradezco papá Ahora te dicen abuelo La nueva crónica latina de Felipe Argove La nueva crónica latina de Felipe Argove La nueva crónica latina de Felipe Argove La nueva crónica latina de Felipe Argove